Estimados estudiantes tengan ustedes muy buenos días quien les habla es el docente jesús antonio villanueva javes de la especialidad de filosofía psicología y ciencias sociales en esta oportunidad vamos a compartir el desarrollo temático del curso de filosofía de hecho se va a dar en esta modalidad virtual para lo cual espero poder contribuir para que consolides y de una u otra manera amplíes el conocimiento que ya tiene relacionado a este curso bien vamos a dar inicio al desarrollo del curso con el tema el saber y actitud filosófica en esta primera sesión bien muy bien vamos a iniciar pues el desarrollo temático en relación al saber podríamos decir que la etimología de este término deriva de el latín sapere que es conocer sapientia que es sabiduría ok en otras palabras podríamos referir que etimológicamente significa el tener noticia de algo o conocer una cosa una definición que podríamos mencionar acerca de lo que es el saber estaría básicamente en una síntesis de la real academia de lengua española que refiere que el saber viene a ser el conocimiento el arte de conocer o también podríamos mencionar la forma como tenemos de adquirir ciencia entonces eso es de manera general lo que entendemos nosotros por el saber asimismo cabe recalcar aquí al filósofo peruano augusto salazar boni y desde allá te invito a que tengas presente lo siguiente si bien es cierto a veces resulta un poco tedioso aprender un poco lo que es el curso de filosofía debido a la cantidad de autores frases pensamientos que podría ser ocasionalmente confuso sin embargo una sugerencia es que ubiquemos a nivel cronológico espacio temporal también a cada uno de estos filósofos y obviamente su pensamiento su ubicación espacio temporal entonces Augusto Salazar Bondi pertenece a la filosofía peruana del denominado grupo de los años 60 una filosofía de Salazar Bondi a su vez denominada filosofía de la liberación recordemos que Salazar Bondi fue representante también del socialismo en nuestro país él en una de sus grandes expresiones recusó al capitalismo de quien plantea que debe ser sustituido por el socialismo bien en relación al saber Augusto Salazar Bondi sostiene lo siguiente el saber en su sentido más general plantearía es el conocimiento un conocimiento tanto teórico como práctico un conocimiento tanto científico como filosófico y vulgar entonces vuelvo a hacer énfasis recordar al filósofo peruano Augusto Salazar Bondi representante del grupo de los años 60 correcto yo sé que estuviste atento y entonces sabrás que es representante del grupo de los años 60 bien asimismo vamos a mencionar que hay tipos de saber de manera general vamos a mencionar cinco tipos de saber y dentro de ello destaca el saber técnico ¿qué cosa viene a ser el saber técnico? el saber técnico es la habilidad especial que tiene cada ser humano para hacer algo ¿no? eso es el saber técnico vamos a mencionar al filósofo Aristóteles Aristóteles muy importante quien utilizaría el concepto tecné ¿no? el famoso tecné para hacer énfasis a lo técnico que te había mencionado hace instantes joven estudiante que hay que recordar la ubicación espacio temporal de cada uno de estos filósofos entonces Aristóteles pertenece a la filosofía antigua en Grecia de un periodo denominado sistemático o de la sistematización vale recalcar que la filosofía antigua en Grecia se divide en tres periodos ¿correcto? la filosofía del periodo cosmológico o presocrático un segundo periodo que es la filosofía del periodo antropológico y el tercer periodo es la filosofía del periodo sistemático de la sistematización donde vamos a encontrar a dos grandes filósofos que destacarían Platón y a quien acaba de mencionar Aristóteles ¿correcto? incluso el más grande de todos que registra a nivel del pensamiento filosófico del mundo antiguo fue Aristóteles tenemos un segundo tipo de saber que en este caso es el saber experiencial no hay que confundir con el experimental hablamos de un saber experiencial como la capacitación que vamos a tener acerca de algo obviamente en base o en mérito a nuestra experiencia aquí también resaltamos a Aristóteles que ya bien sabe recuerda bien Aristóteles perteneció a la filosofía correcto filosofía antigua que en Grecia se dividía en tres momentos él se encuentra en el momento sistemático aquí lo utilizaría el concepto de empiria para hacer énfasis a la experiencia recuerda que la experiencia se adquiere a partir del contacto del sujeto con su mundo externo con el medio que le rodea pero a través de el empleo de los sentidos recuerda que para obtener experiencia necesariamente tenemos que tener el contacto externo a través de nuestros sentidos y tiene que ser una situación que obviamente ha sido repetida en más de una ocasión por ejemplo un niño que está jugando con el fuego porque obviamente la llama que emite el fuego por esta connotación de los colores su vivacidad misma es llamativa pues este niño quiere cogerlo y de tanto estar jugando se quema con el fuego obviamente en una segunda ocasión muchos creen que no va a querer jugar sí pero aquí entra tallar un elemento importante un conocimiento el día va a tener límites lo va a tener de realizar de una forma más restringida para evitar hacerse daño obviamente hemos adquirido en este caso el niño ha adquirido experiencia algunos también dicen no me acuerdo en algunas ocasiones en las sesiones me decían profesor yo estoy experimentando con mi pareja en realidad le mencionaba tú estás experimentando o estás experienciando entonces hay que tener un momento para reflexionar de una u otra manera cómo utilizamos la terminología otro tipo de saber es el saber científico este saber científico ya entra a tallar un poco el aspecto de lo especializado es riguroso ya necesita una preparación o un tipo ya más meticuloso ¿no? metódico sistemático por decirlo de otra manera suele ser selectivo aquí vamos a recordar al filósofo Platón quien emplearía el término de epísteme recuerda que epísteme más adelante va a dar origen a lo que es la epistemología que viene a ser una disciplina filosófica que se encarga del conocimiento científico ¿no? en realidad la investigación científica es su producto del conocimiento científico que eso detallaría mucho más adelante Mario Bunge pero en este momento pues Platón emplea el concepto de epísteme ¿correcto? bien ¿qué te había mencionado hace instantes? Platón pertenece al periodo de la filosofía antigua Grecia denominado el periodo sistemático muy bien un cuarto tipo de saber es el saber filosófico aquí hay que tener en cuenta un detalle muy importante el saber filosófico se fundamenta netamente en la razón es más cabe mencionar y recalcar que este saber filosófico elabora conclusiones teniendo como aportes otros tipos de saberes como es el saber vulgar el saber científico el saber teológico que le van a servir pues para que de una u otra manera llegue a ciertas conclusiones eso es lo rico del saber filosófico a través del cual va a tratar de organizar su conocimiento para poder elaborar juicios fundamentar sus argumentos relacionar principios obtener consecuencias a partir de todo esto discerniendo una serie de posibilidades probabilidades con el objetivo de obtener obviamente verdades resaltando ciertos tipos de opiniones ¿correcto? bien pero hay un concepto clave en este saber filosófico también que siempre nos orienta a la reflexión muy bien a la meditación en sí hay otro tipo de saber que es el saber teológico y aquí hago un paréntesis no vamos a detallar mucho en lo que es si usted es una persona ateísta deísta agnóstico escéptico cristiano anticristiano porque todavía estamos de una u otra manera teniendo una visión general ¿correcto? el saber teológico se fundamenta en la fe y la fe es la base de todas las religiones que existen en el mundo el cual vamos a detallar un poco mejor o en su amplitud cuando lleguemos al periodo de la filosofía medieval donde el tema central gira en torno a Dios ¿correcto? entonces repasando pues muchachos vamos a encontrar que el saber procede del latín que es aperio sapiencia que como bien mencionábamos es tener noticia de algo ¿correcto? o tener conocimiento de una cosa o noticia de una cosa ¿bien? y habíamos mencionado al filósofo peruano ¿recuerdas? correcto al filósofo Augusto Salazar Bondi que perteneció ¿a qué grupo? grupo de los años 60 ¿a quién recusó Salazar Bondi? al capitalismo ¿qué decía Salazar Bondi acerca del saber? muy bien que es el conocimiento en sentido más general teórico práctico científico filosófico y vulgar excelente habíamos mencionado tipos de saber por el momento ¿cuántos tipos de saber mencionamos? muy bien cinco ¿qué saber es chicos? el saber técnico el saber experiencial el saber científico filosófico y teológico ¿correcto? bien estimados estudiantes continuando con el desarrollo de la sesión vamos a ver el segundo punto que es el tema de la actitud ¿qué cosa es la actitud? no es nada más no es nada más que la predisposición o disposición relativamente estable duradera y aprendida la cual nos orienta a valorar o a comportarnos de una manera favorable o desfavorable hacia una persona objeto o situación bien aquí cabe recordar al psicólogo Gordon Alford quien daría énfasis al tema de las actitudes ya en psicología obviamente usted ampliará su conocimiento relacionado a la actitud como tal desde un plano de vista psicológico ¿no? pero esta es la definición pues que tenemos que tener en cuenta por lo tanto podemos mencionar que las actitudes forman parte de nuestra vida y nuestro comportamiento en tal sentido las actitudes son aprendidas son adquiridas lo cual nos lleva a suponer pues y también a concluir de que las actitudes se pueden modificar ¿correcto? decimos que la actitud es a favor de una persona fácil pues muchachos recordar esto en el sentido que tal vez usted ha generado producto de un contacto muy ameno una situación afectiva emocional con otra persona la cual se ha considerado o considera usted su amigo y con el transcurrir del tiempo se han dejado de ver ¿no? y ocasionalmente un día sale usted por la calle y se cruza a este amigo en ese momento usted tiene la sensación genera el sentimiento ¿no? la empatía la amistad vuelve a renacer se emociona se alegra ¿no? entonces es una situación favorable pero ¿qué pasaría si usted ha tenido una dificultad con una persona y justo se la cruza? genera una sensación de repulsión puede desagrado algo de antipatía hacia esa persona ¿no? en relación a una situación aquí por ejemplo podemos ver la situación de una persona es claustrofóbica ¿no? y el único medio que tiene para desplazarse de un piso a otro es a través de un ascensor el solo hecho de ver el ascensor le genera ansiedad angustia miedo ¿no? es una situación desfavorable pero ¿qué pasaría si usted está escuchando pues los resultados al examen de admisión y justo escucha en la emisora radial que enuncian su nombre esa es una situación totalmente favorable para ti puede júbilo alegría extrema ¿no? también tenemos la valoración hacia un objeto tal vez tu padre te ha obsequiado una cadena ¿no? o un brazalete un collar el cual ha generado contigo un recuerdo pues hablamos de objetos que las personas tienden a sentirle una especie de valoración que puede ser agradable como desagradable muy bien otro punto en el tema de las actitudes está en relación a los componentes básicamente son tres componentes tenemos el componente cognitivo el componente afectivo y el componente comportamental el componente cognitivo sobre todo vale destacar aquí o cognoscitivo los procesos netamente mentales ¿no? vale destacar la memoria el pensamiento la inteligencia la creatividad el lenguaje la imaginación que realmente son importantes para el desarrollo de la persona otro componente es el componente afectivo este componente afectivo es también importante en el aspecto de las emociones sentimientos y las pasiones mismas que se desencadenan a veces en la persona ¿no? el componente afectivo y aquí hacemos énfasis también al famoso sistema límbico como parte estructural de nuestro cerebro de hecho las emociones los sentimientos juegan aspectos relevantes para formar actitud cognitiva en el ser humano ¿no? influyen bastante ¿no? la motivación en el aspecto comportamental la voluntad ¿no? que van a generar si yo preste la atención debida para poder incorporar información y ahí este consolidado de esta amalgama de componentes que van a permitir desarrollar una actitud cognitiva en el ser humano bien esta actitud cognitiva va a permitir no generar tipos de actitud una actitud espontánea una actitud científica una actitud filosófica no son las únicas tenemos también una actitud de tipo pragmático pero por el momento vamos a detallar la actitud espontánea denominada también actitud natural o con natural es aquella actitud la cual nos va a permitir establecer un saber vulgar es la tendencia natural que tiene todo ser humano de conocer asumiendo que se va a dar de forma natural espontánea la cual nos va a permitir adquirir conocimientos en el día a día de generación en generación en esta transmisión de conocimiento de padres a hijos lo que adquirimos tal vez en el lugar donde vivimos en el grupo de amigos en el barrio o tal vez en su urbanización un aspecto coloquial esa es la forma espontánea por ejemplo el famoso secreto de las abuelitas vendría a batallar aquí usted jugando un partido de fútbol lamentablemente alguien le pateó le ha generado una inflamación y la abuelita como tiene a la mano una plantita de llantén esa hoja de llantén la utiliza la coloca sobre la parte inflamada y comienza de una otra manera a hacer efecto o tal vez usted tiene un dolor de diente y la mamá le dice mastica tres clavitos de olor y va a reducir clarito olor tiene propiedades anestésicas pues no bien esa es la actitud de tipo espontánea tenemos otro tipo de actitud que es la actitud científica y acá si hay que recordar que la actitud científica ya es más rigurosa pues no tiende a ser especializada selectiva es metódica objetiva racional que nos va a dar otro tipo de conceptualización de la realidad por eso es que vamos a formar aquí el conocimiento científico esta actitud científica podríamos mencionar por ejemplo el descubrimiento de la penicilina como un medicamento para combatir las infecciones que amenazan al ser humano recuerda que este fue un gran descubrimiento realizado por Alexander Fleming en su momento y finalmente vamos a mencionar la actitud de tipo filosófica esta actitud filosófica obviamente vamos a establecer un conocimiento filosófico pero a través de qué a través de la búsqueda de los principios últimos del sentido y fundamento del mundo tiende a ser radical reflexiva trascendental esta actitud filosófica porque va a buscar una explicación satisfactoria de todo cuanto existe en este mundo obviamente es racional como te había mencionado desde antes es netamente reflexiva un ejemplo de actitud filosófica podríamos mencionar a Platón en su famosa teoría o la principal teoría de las ideas donde destaca la existencia de dos mundos el mundo sensible y el mundo intelegible este mundo sensible que es imperfecto y el mundo es sensible y el mundo intelegible que es el mundo ideal es el mundo perfecto que más adelante detallaremos cuando veamos la filosofía antigua hay otro tipo de actitud si señores encontramos la actitud de tipo pragmático que esta actitud de una u otra manera distingue las cosas desde su funcionabilidad desde la utilidad para que me sirve estas cosas esta es una actitud netamente pragmática podríamos hablar también por ejemplo de aquella señora que va al mercado de aquel trabajador en una fábrica ese tipo de actitud que de una u otra manera está ligado a la utilidad bien bien estimados estudiantes continuando con la sesión del día de hoy vamos a ya de una u otra manera a centrarnos en lo que es la filosofía de hecho no hay una definición única concisa ¿no? que pueda ser aceptada de forma general por todos no lo que si hay definiciones que tienen lineamientos comunes que nos van a permitir también a nosotros ir generando nuestra propia conceptualización y definición de lo que es la filosofía vamos a tocar en primer punto la etimología de lo que es la filosofía y procede de dos voces griegas philia philos que significa amor y sophia o sopos que significa sabiduría por lo tanto etimológicamente la palabra de filosofía significa amor por la sabiduría amor por el saber es más la filosofía es considerada como la madre de toda la ciencia todas las ciencias sin excepción surgieron pues de lo que es la filosofía como segundo punto vamos a tocar lo que es la definición en sí teniendo en cuenta algunos de los filósofos más destacados como es el caso de Aristóteles bien ahora te invito a que recuerdes porque yo te había mencionado ya en un primer plano en donde ubicamos a nivel espacio temporal Aristóteles bien correcto ya recordaste lo encontramos en la filosofía antigua en la filosofía antigua de Grecia sobre todo y recuerdas se dividía en tres periodos la filosofía antigua en Grecia el periodo cosmológico presocrático el periodo antropológico y el periodo sistemático y ahí encontramos a Platón de Aristóteles Aristóteles que nos dice para él que es la filosofía para él la filosofía es la ciencia teórica de los primeros principios de las primeras causas de lo que es en otras palabras Aristóteles diría también que la filosofía el principio es lo que es lo primero en el ser lo primero en el conocer eso es para Aristóteles de la filosofía para Hegel aquí sí incorporamos un nuevo filósofo recuerda la ubicación espacio-temporal Hegel está ubicado en la edad moderna ¿correcto? sobre todo en su filosofía de tipo idealista es una filosofía del idealismo objetivo Hegel considera que la filosofía este filósofo alemán considera que la filosofía no es nada más que el saber efectivo de lo que es la filosofía no debe ser nada más el amor y entusiasmo por el saber dice Hegel sino debe ser el saber mismo el saber efectivo de la realidad y ahí tenemos a Hegel a este filósofo alemán conocido como el padre de las triadas dialécticas más adelante ampliaremos obviamente algunos planteamientos y fundamentos de su filosofía tocamos también al filósofo Karl Marx Carlos Marx considera que la filosofía es la actividad para la transformación del mundo es la praxis en sí para hacer y llevar a cabo la revolución y la transformación del mundo Karl Marx lo ubicamos en la filosofía contemporánea del siglo XIX ya veremos que la filosofía contemporánea la vamos a estudiar en el siglo XIX y siglo XX dentro del siglo XIX vamos a centrarnos en cinco corrientes filosóficas el positivismo el marxismo el historicismo el voluntarismo y la filosofía de la vida entonces Karl Marx se va a encontrar en la filosofía contemporánea del siglo XIX ¿correcto? bien vamos también a mencionar una definición de filosofía partiendo del filósofo peruano Francisco Miroquesada Cantuano este filósofo perteneció al grupo de los años 40 en nuestro país quien considera que la filosofía es un tipo de conocimiento eminentemente problemático crítico e incondicional cuyo conocimiento es de alcance universal y cuyos temas de investigación diría él van más allá de la experiencia lo cual hace de este saber filosófico un saber trascendente y metafísico ¿correcto? y ahí tenemos a Miroquesada no son las únicas definiciones pero si te sugiero por ejemplo que recuerdes palabritas claves Aristóteles por ejemplo en una sola palabra la filosofía sería el principio lo primero en el ser y conocer para Hegel que sería la realidad el saber efectivo de lo que es palabra clave realidad para Marx praxis praxis cosa vendría a ser pues la actividad misma la cual nos lleva a la transformación del mundo primero que se haga es trascendental y aquel conocimiento que va más allá de la experiencia como te dije no son las únicas definiciones te podría mencionar por ejemplo que considera Platón de la filosofía Platón diría la filosofía es la dialéctica para acceder a la contemplación de las ideas o esencia de las cosas te acuerdas que te había mencionado Platón también se encuentra en la filosofía antigua griega en el periodo sistemático y él es el iniciador del idealismo objetivo y Platón su principal teoría ¿cuál fue muchachos? ¿recuerdas? te había mencionado ya la teoría de las ideas en la cual nos habla de la existencia de los mundos el mundo inteligible y el mundo sensible otra definición que te puedo mencionar y hacer recordar dependiendo el caso es la definición que nos deja Descartes Descartes es considerado el padre de la filosofía moderna ¿no? el iniciador y fundador también de un racionalismo moderno Renato Descartes dice la filosofía es como si fuese un árbol ¿no? cuya raíz es la metafísica el tronco para él vendría a ser la física y sus ramas son las demás ciencias pero destacando o haciendo énfasis especialmente en la medicina la moral y la mecánica entonces ahí incorporamos dos definiciones más la de Platón y la de Renato Descartes ¿correcto? recuerda que Descartes lo vas a encontrar en la filosofía moderna muy bien ¿podemos mencionar otras más? claro al hubo en Wittgenstein ¿no? Wittgenstein por ejemplo lo vamos a encontrar en la filosofía contemporánea en aquella corriente filosófica denominada el neopositivismo Wittgenstein este ingeniero aeronáutico fue el creador de las famosas tablas de verdad en las cuales ustedes van a profundizar más en lo que es el curso de lógica Wittgenstein por ejemplo que dice la filosofía es aquella actividad que nos permite esclarecer el lenguaje un lenguaje de tipo formal ¿no? ya veremos el neopositivismo y sus principales representantes en el transcurso de las diversas clases bien estimados estudiantes continuando pues con el desarrollo de esta sesión vamos a tocar ahora el punto acerca de las características de la filosofía vamos a mencionar la más resaltante de ellas tenemos pues que la filosofía tiende a ser universal ¿por qué decimos que la filosofía tiende a ser universal? porque tiene una visión totalizadora de todo cuanto existe pues ¿no? la filosofía de manera general busca la integridad de toda la realidad y sus planteamientos tienen que ser generales pues ¿no? a la filosofía no le interesa estudiar fragmentos o partes de la realidad sino lo que le interesa es tener un conocimiento total de todas las cosas entonces ahí tenemos una primera característica que la filosofía es universal otra característica es que la filosofía es problemática ¿a qué nos referimos que es problemática? que la filosofía siempre está preguntándose el por qué de las cosas ojo si nos preguntamos el por qué constante de las cosas tenemos que tener en cuenta que en realidad nos estamos preguntando las causas de las cosas ¿por qué se origina un hecho determinado? ¿no? es ahí que tenemos que la filosofía es problemática otra característica es que la filosofía es reflexiva que había mencionado pues al mencionar que es reflexiva esta actitud nos orienta sobre todo hacia la meditación a ese intento de conocer la realidad desde el plano ya más subjetivo ¿no? pues decimos que nos orienta netamente a la meditación cuando usted comienza a pensar y a decir en su mundo interno acerca de las actividades y las acciones que realizó el día de hoy en beneficio de alguien en beneficio de sí mismo ya ese es una actitud reflexiva otra característica es que la filosofía es incondicional ¿a qué se refiere? que la filosofía no acepta o no admite ninguna base de antemano es decir busca su propia verdad ¿no? la filosofía no es aquella que ahí acepta algo de primera mano que le dicen no la filosofía busca su propio conocimiento y ahí que dice no admite ninguna base de antemano otra característica de la filosofía es que es analítica ¿a qué nos referimos que es analítica? la palabra análisis recuerda siempre descomponer entonces lo que hace la filosofía aquí es descomponer la realidad en sus partes para tener un mejor estudio ¿no? interpretarla de una mejor manera estudiando pues sus elementos por ejemplo si quisiéramos hablar sobre el enfoque del neoliberalismo tendríamos si me dicen utiliza la característica que es analítica yo diría el neoliberalismo desde un punto de vista social político económico etcétera etcétera ahí estamos descomponiendo hablamos también que la filosofía es crítica ¿por qué decimos que la filosofía es crítica? porque toda afirmación o un conocimiento que se tiene es puesto en tela de juicio en otras palabras la filosofía tiende a cuestionar una afirmación otra característica es que es sistemática ¿por qué decimos que la filosofía es sistemática? porque busca que las partes tengan coherencia relación entre cada una de ellas así mismo es objetiva ¿a qué nos referimos que es objetiva? porque la filosofía trata de brindarnos o de proporcionar datos tal y conforme se dan los hechos en la realidad entonces la palabra objetiva tiene que despertar en ti un concepto objetiva es realidad bien otra característica es que es la filosofía radical ¿a qué nos referimos con esto? que busca la raíz busca el punto de partida de todo conocimiento de todo fundamento entonces eso es que es radical y podemos decir que también busca el principio de todo lo que existe así mismo la filosofía es metódica de hecho tiene sus propios métodos la filosofía emplea una metodología que va a estar de acuerdo pues a las necesidades de cada una de las personas o de los filósofos que hacen uso de ella por ejemplo hablamos del método dependiendo ¿no? el método metafísico el método galéctico el método hermenéutico el método que haría uso de Scartes que es el famoso método el método metódico el método socrático mayéutico ¿no? valga la redundancia de Sócrates tenemos también que la filosofía es racional ¿por qué hacemos énfasis aquí? obviamente hacemos eso de la razón pero destacando el pensamiento el proceso cognitivo por excelencia de la filosofía es el pensamiento ¿bien? así mismo la filosofía tiende a ser especulativa ¿por qué decimos que es especulativa? porque es una reflexión netamente teórica también mencionamos que la filosofía es trascendente como lo habíamos mencionado hace instantes ¿por qué decimos que es trascendente? porque va más allá de lo observable muy bien muchachos entonces ya tenemos las características fundamentales de lo que es la filosofía es universal problemática reflexiva incondicional analítica crítica sistemática objetiva así como también radical metódica racional especulativa y trascendente y trascendente y trascendente y trascendente y trascendente